¿Qué es el concepto científico? A quien le debe reaccionar, Eladio, no es a ti ni a mí. Es al Papa Mésico. Ustedes los inquisidores y nosotros los científicos tratamos de hacer una cosa. Pero la pela que le dieron hoy a Eladio, ¿tú sabes quién fue que le dio la pela a Eladio? Yo hoy escuché algo, sí. En el programa. Pero se habían dado una pela antes de eso. No, lo que pasa fue que él insultó a Darían y Darían lo agarró. Con altura. ¿Con altura? Sí, fue con altura. Eladio. Déjame darte un dato. Déjame darte un dato. Pero a lo despacio, a lo despacio, a lo despacio. Dime el dato. Mira. Ah, eso es lo que él dice. Él dice así, déjame darte un dato. Este histrionismo. Histrionismo. Explícale al pueblo lo que es histrionismo. Mira, el histrionismo es un trastorno de personalidad que muchas personas asumen tratando de ser el centro de atención de un supuesto conocimiento que no tienen. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, resulta que las personas de silla cuadrada y de una pantalla entienden que realmente son los dueños. No me interrumpa, señor. Porque tú fuiste que traíte al tal Arián aquí. No, lo invitó Héctor. Darian Vargas. Lo invitó Héctor. Como él no tuvo el respeto hacia mi persona, yo no tengo por qué tenerlo. Y en segundo lugar, las personas que tienen esa concepción obsesiva de ver una pantalla, hablan con la pantalla, se sienten con la pantalla y le piden beso a las pantallas. ¿Cómo? Entonces, cuando tú llegas a esos extremos, tú a ese muchacho, tú tienes que revisarle cuando él venga, porque a ti te gusta traerlo, revísale los brazos, a ver si tiene algunas heridas en los brazos. Porque regularmente quienes insisten tanto en que supuestamente una ciencia que apareció en el año 1879, él entiende que no debe existir, porque él se fija básicamente cuando habla de psicología, porque la ignorancia es atrevida, la ignorancia es atrevida, y ese muchacho es un atrevido. Pero sigue, sigue como va. Entonces, resulta que él se enfoca en una rama de la psicología, que es la psicología clínica. En tu empresa, Héctor, ¿tú contratarías personas con alteraciones mentales? No. Y entonces la psicología tiene una rama que se llama psicología organizacional, para que las empresas puedan ver todo lo que es la atmósfera psicológica adecuada, un ambiente adecuado, y un etcétera, etcétera. O sea, ¿usted está de acuerdo en lo que él dice de que la psicología clínica debe desaparecer? No, no, no. Ese señor, porque él, como ignorante informático que él, lo que sea, como ignorante informático que es él, no ha calculado que si somos 10 millones de seres humanos que vivimos en República Dominicana, y se hacen cálculos en función de cada 100 mil habitantes, y son 60 mil psicólogos, como ese señor dice, le iba a decir otro insulto, pero me voy a no decirlo, ¿tú sabes cómo corresponden por cada 100 mil dominicanos? Tira el número bien para que no, porque es demasiado, tú sabías. Ay, Dios mío. Bueno. Es demasiado. Es demasiado. Calcúlalo tú, que tú eres muy bueno en eso, tú eres muy bueno en eso. Es que no hay que ser bueno en eso, tú con una computadora y tú dices, pero escucha, tú, Eladio, porque te estoy ayudando, papá, espérate. No vayas a comentar otro. No, es que ese carajito me molesta. Eh, ok, ok. Mira, si son 10 millones, ¿verdad?, de personas. 10 millones dividido 60 mil. Es muy simple esta vaina. E igual, da a 166 psicólogos por persona. Ajá. Y que por 100 mil es demasiado. ¿Cómo que es demasiado? Calcúlalo por 100 mil. ¿Cómo tú puedes pretender que va a haber un psicólogo por cada 166 personas? Eso es imposible. Eso es imposible, Eladio. Es por eso que yo me siento mal, y tú dices, el religioso. No, no, espérate. Eso me da vergüenza a mí. Tú te acabas de entrar mal. Pero nada, yo no voy a decir nada, yo te voy a dejar a ti solo. Si tú haces el cálculo, si tú haces el cálculo. Pero vas a, pero una pregunta, Eladio, yo me voy a ir fuera del aire, porque realmente. Esto está corrigiendo, Eladio, una ayuda. ¿En serio, Eladio? Pero escúchame, escúchame. ¿Cuántos psicólogos caben por cada 100 mil habitantes? Ya te acabo de decir que caben un psicólogo por cada 166 personas. ¿Y cuál es la significación? Que debe ser cada mil, Eladio. Cada mil. Entonces, justamente. Lo que se necesita son 6 mil psicólogos, no 60 mil. Mira, hermano, yo le voy a decir. Esta es una nación que descrece. Esta es una nación totalmente sana. Que decrece. Que decrece. Esta es una nación totalmente sana. Pero ese no es el punto. Pero el punto es. Yo voy a coger una pausa. Pero el punto es. No voy a coger una pausa en serio. El punto es. Dame una pausa. Dame una pausa de emergencia. Dame yo, dame a mí. Dame una pausa de emergencia. Sí, lambe, lambe, lambe. No, no, papá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Papá, lo que pasa es que tú no puedes venir. Esto es ciencia, Larry. Tú no puedes venir a decir que 60 mil personas, 60 mil psicólogos. Coño, 60 mil psicólogos no deben tener en la Unión Soviética. Puedes, no. Pero ven acá. ¿Qué te pasa a ti? Mira, saca, saca, saca. Vamos, vamos a salirlo. Un tema fácil. Es fácil. ¿Qué hay? ¿Qué se conoce? ¿Qué se puede hablar hasta el día de hoy? Sobre el origen de la vida. Y es importante que definamos origen de la vida biológica o origen del universo. Hoy se va a hablar del universo. No vamos a entrar en la vida biológica. Sí, vamos a entrar en la vida biológica. También. Tiene que ver, tiene que ver. Química y físico. No podemos hablar del origen del universo si no hablamos de una de las dos cosas, porque son cosas diferentes. Exacto. El origen de la vida o el origen del universo. Yo prefiero que hablemos del origen de la vida. De la vida. De la vida. O sea, ¿de dónde viene la vida biológica? Biológica. No voy a conseguir otra. Perfecto. Yo no estoy hablando de la existencia en sí, sino de la vida como nosotros la conocemos. Ok. Comienza. Ah, es que la gente no sabe quién es que está hablando. Ah, no, que no te conocen a ti. A ti la voz se te conoce. Él había ido a la Casa Vieja, pero es primera vez. No, no, no había venido nunca. Dios, no había venido a ti. Aquí no. Ana, tú estuviste con nosotros quizás en la Casa Vieja. Pero es muy vieja. Ya se llamó la Casa Vieja. No, la primera. Y el panorama semanal tú has ido. El panorama también, sí. El panorama. Nosotros, Ricardo Nieves, cuando se pone el casco de científico, llevamos a... Ay, que Dios en el Jaibal no había venido a... No. A el recetario. Señores, Dios en ese es uno de los pocos dominicanos que nosotros podemos decir que es un científico. No estamos hablando de todo el que se auto llama científico. No estamos hablando de una persona. Para que ustedes entiendan cómo trabaja Dios en ese. Para que ustedes vean. Dios en ese, ¿cuál es tu profesión de universidad? De universidad yo soy primero ingeniero químico. Ingeniero químico. Después, doctor en química de las enzimas en la Universidad Estatal de Moscú. Un doctorado en química, ¿en dónde? De las enzimas en la Universidad Estatal de Moscú. En Moscú. Y un doctorado en bioquímica en la City University of New York. O sea, tú estuviste en Moscú y después estuviste en New York. Y en New York duré 10 años siendo investigador. Duraste 10 años siendo investigador. Entonces, miren lo que yo les quiero decir. Imagínese que ahora mismo está de moda algo que va a traer una tragedia en este país. Una tragedia turística, que es el sargazo. Ya usted va a todas las playas del este y está llena del sargazo. ¿Qué pasa? Ya el sargazo, hay unos muchachos en INTEC que están haciendo investigaciones a ver si se puede usar como fertilizante. Imagínese que usted agarre a Diógenes Saibar y le diga, así como usted, porque usted ve los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, hay muchachos que son abogados y trabajan en problemas del agua y son el director del agua. Amigo de uno. Tú le dices a Diógenes, Diógenes, investigame si el sargazo tiene un efecto fertilizante que lo pudamos usar aquí en Asua, para el sorgo de Asua. Diógenes agarra y en menos de una semana va a saber más de sargazo que el que le puso el nombre del mar de los sargazos al mar de sargazo. ¿Por qué? Porque al ser un científico, él solamente necesita el lenguaje de la ciencia, llevarlo a ese tema específico. Y dentro de un año, el mismo Diógenes va a decir si realmente el sargazo sirve como fertilizante. Entonces, los científicos hacen eso. Ya ustedes vieron el doctorado que tiene este señor en Moscú y en Nueva York. O sea, él vivió los dos mundos. Tú viviste en Moscú comunista, ¿verdad? Socialista, socialista. Bueno, socialista, en la Unión Soviética. Ahí te gustó ese tema, mira cómo se ríe. Y en Nueva York también estuviste, pero no fuiste agente como Eladio. No, tú fuiste el científico. Los dos lados intentaron que yo fuera agente. Así. Pero yo le decía, yo no soy una pieza de dominó, de ajedrez. Tú no caíste en el gancho que cayó Eladio. Yo no sé si en qué gancho cayó. Pero Benacal, tú me estás confundiendo con Carlos Veloz. Sí, pero Carlos es agente, pero Carlos es, claro, Carlos es agente de una agencia internacional. Sí. Y de una universidad internacional. Pero él no lo niega, ¿verdad que no, Carlos? Sí, la del patio de mi casa, donde yo le oro al Señor para que me dé fortaleza para escuchar toda esta barbaridad. Hermano, estamos hablando de ciencia. Entonces, vamos a hablar del origen de la vida. Comience, profesor. Lo primero que cualquier científico se cuida mucho es asegurarse que los conceptos estén claramente definidos para que sepamos que vamos a hablar sobre unos conceptos. Por eso dije. Vamos a hablar del concepto. Entonces, ¿qué usted quiere que quede definido en esta conversación de hoy? Dos cosas. Dos cosas deben quedar definidas. Atención. Lo primero es que nosotros no podemos ser radicalmente, ¿cómo se diría? Vamos a poner un ejemplo. Dogmáticos. Esto, dogmáticos, esa es la palabra. No podemos ser dogmáticos. Dogmáticos. Un ejemplo que muestra bien a lo que conduce el dogmatismo es en la biografía de Galileo Galilei cuando él invita a los obispos a su casa donde tenía un observatorio y él tenía un telescopio que había inventado apuntado a la luna. A la luna. Y entonces él le dice a los obispos, miren, para que ustedes vean que la luna es un planeta igual que la tierra, miren por el telescopio. Los obispos le dijeron, nosotros no tenemos que mirar, nosotros sabemos. ¿Saben qué? ¿Saben? Ellos son los que tienen el conocimiento, ellos no tienen que mirar. Como Carlos aquí, como Carlos. Yo no sé. Primero, ese es el dogmatismo. Yo no soy obispo. El dogmatismo. Yo soy como Galileo. El dogmatismo cierra la puerta a la investigación para encontrar la verdad. ¿Y el conocimiento? ¿Eh? 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 Más o menos, me amo, más o menos. Agos, puedo hacer cuentos aquí y usted no me lo tumba, ¿eh? Si te lo voy a tumbarte, mejor no lo haga. No, 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 mejor. No, continúe, continúe. No, 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 no. El otro punto, entonces. No, 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 te lo voy a contar. Ah, está bien. Te lo voy a contar. Están en un convento y llega una joven, llega una joven de Baratá y entonces llega la madre y le dice, la madre superiora, pero mija, ¿y ese ojo así, ese ojo hinchado que tú tienes? Dice ella, ay, madre, una avispa, una avispa. Oh, pero, ¿y tú esos rayones que tú tienes en el cuerpo? Ay, madre, una avispa, una avispa. Oh, mi niña, ¿y ese barrigón? Un obispo, un obispo. Blasfemo. No, esa yo no la había oído. No, no, yo no la había oído. A ti te van a incinerar. El otro punto es que nosotros estamos entrando a querer hablar sobre uno de los aspectos de la ciencia que está en la frontera del conocimiento. Una frontera del conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no estamos, no hemos llegado a la conclusión de como hoy, por ejemplo, podemos decir la ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es eso y ya. Eso es eso y ya. Ahora, cuando se habla del origen de la vida, estamos hablando de un problema de frontera en la ciencia. ¿Y qué significa de frontera? Significa que tú puedes tener varias hipótesis, pero ninguna es 100% comprobada. Entonces, podemos discutir sobre eso. Ahí es que viene el punto. O sea, vamos a discutir sobre eso que usted acaba de decir. Pero vamos a discutir, para discutir sobre eso, debemos discutir no sobre posiciones, no sobre opiniones, sino sobre... Evidencia. Realidades. No, no, sobre... Evidencia. No, sobre hipótesis que sean discutibles, falseables, hasta donde pueda ser posible. Al popper. Donde pueda ser... Verificable, como... Verificable, hasta donde pueda ser posible. Pero ahí... Que pueda ser argumentable. Usted está diciendo hoy lunes... Que debe ser argumentable. Entonces, la posición, por ejemplo, de Carlos Veloz, que es la posición cristiana... Es argumentable. Eso es una posición. Si él la plantea con un encadenamiento psicologístico de conceptos, es argumentable. Con axiomas valederos en la lógica, claro. Entonces, él no debe hablar hoy. Yo no sé. ¿Usted tiene una posición científica sobre...? ¿El origen de la vida? Sí. La misma que tiene el científico. Ah, ok. La misma posición. Él no lo ha dicho. Él no lo ha dicho todavía. Señores, todavía no hemos comenzado, porque hay que poner cosas claras. Y yo quiero que la gente entienda que cuando se toquen estos temas, no puede uno arrancar... Y hablar todos los pendejados. No. Fíjense que nosotros todavía no nos ponemos de acuerdo a decir cuál es el sujeto a análisis. Entonces, vamos a plantear cuáles son las teorías o las hipótesis que más en este momento están creando. No un paradigma, porque no todos los científicos la creen igual, ¿no? Sí. La consideran igual. Pero, ¿cuáles son las más aceptadas en el 2023? Yo voy a poner... Hay una... Tú puedes tener una hipótesis dogmática. Ok. Una hipótesis dogmática, donde yo puedo decir que el origen de la vida es lo que dice el génesis de la Biblia. O sea, la verdad cerrada. No, no. Es dogmática porque ahí no hay ningún tipo de demostración. Porque no es un libro científico. Exactamente. Exactamente. Pero entonces yo no quiero que discutamos eso. Exactamente. Entonces, Carlos, se puede ir hoy del programa. No, yo no sé... Si ustedes quieren, me sacan. No, tú sabes que no, que esto aquí es democracia. Lo que pasa es que... Yo tengo derecho a votarte, pero tú tienes derecho a irte o no. Lo que pasa es que el ingeniero... Lo que pasa es que el ingeniero... Te mató el gallo en la funda. No, él me distinguió cuando nos conocimos en una conferencia que yo tuve. Precisamente hablando del origen de la vida y el concepto de la moral. Y él me dio muchos consejos y yo conozco su posición. Entonces vamos a continuar. Por eso fue que yo dije eso. Entonces, el dogma no va hoy. No puede ir porque no va a haber discusión. Pero le apuesto que va a entrar el dogma científico. Puede entrar... Bueno, no. ¿Dogma científico? Es que dogma científico no. Pero por favor... Tú no puedes plantear eso, Carlos. Pero bueno... No hay dogma científico. Hay científico dogmático. ¿Cómo es? Vamos a ver si no... No hay dogma científico. No hay dogma científico. No hay... Hay científico dogmático. Exactamente. Hoy han quedado muy mal dos personas aquí. Hay científico dogmático, dice usted. Por eso es el científico que es dogmático. Esperemos que no se toque un dogma de esos científicos dogmáticos. Por definición, lo científico no es dogmático porque por definición poperiana, lo científico está expuesto a ser falsos. Oye, Tento, que acabaron con Carl Popper los otros días aquí. No, lo que pasa es que hay dos Carl Popper. Carl Popper inocente, que fue la primera falsación y después, ayudado por mismo Kuhn y por mismo Lácatos, Popper vuelve y toma cierta vigencia. Sí, pero ahí Relácatos estaba de acuerdo con Popper sobre la falsación. Sí, pero en la segunda, en el segundo Popper, no en el Popper inocente. Continúe. Bueno, el asunto es, vamos a hablar sobre hipótesis diferentes que hay sobre el origen de la vida. Hipótesis. Lo primero que tú conoces, la primera hipótesis del siglo XX científica, el origen de la vida es Oparin. ¿Se acuerda? Oparin. Exacto. Están Miller y Uri trabajaron lo de Oparin. ¿Qué dice Oparin? Oparin dice que había, lo primero es que se ha formado una sopa, como le dicen, donde están los diferentes químicos que van a producir la vida y después con diferentes fenómenos, eléctricos. Climático, eléctrico, de todos lados. Y entonces se formó la... La biogénesis. La biogénesis. Pero eso es simplemente una hipótesis que puede ser comprobada hasta cierto grado, pero que no da origen, no puede explicar el origen de la vida, por muchas razones que vamos a ver. Aunque después se hicieron los experimentos. Mira, si yo pongo una sopa así y le pongo descargas eléctricas y cosas, se forman los mismos aminoácidos, se forman aquellos, pero hay un problema que hay ahí. ¿Cómo esos aminoácidos y esas bases químicas se conformaron en una célula? Hicieron interacción molecular, eso no se ha demostrado exacto. No, 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 sí se puede demostrar, porque usted conoce el premio Nobel Pigogine, que demostró que de manera natural mezclas químicas pueden producir lo que se llama una estructura disipativa, que son ciclos que se repiten. O sea, que no estamos diciendo eso no se puede. Cuando tú vas a tratar de cómo de ahí llegar a lo que se conoce como vida, ni siquiera desarrollada, como una primera célula viva. La primera célula, eso es lo mismo. Una procariótica. Sí, eso, aplicando toda la termodinámica que conocemos y las estadísticas, dice que se tomaría a la libre un número de años mayores que la edad del universo. Que la edad del universo. Y por lo tanto... 320 sobre potencia de 100. El asunto es que eso tú lo tienes que, por ahora, por esa situación, descartar que salimos de ahí para acá. Pero eso es basándonos en que nosotros conocemos el origen del universo, el tiempo del origen del universo. Sí, no estamos de acuerdo. O sea, basándonos... No, eso está establecido ya. No, no, nada de eso está establecido. No, no, nada de eso está establecido, señor. No. Por favor, Carlos. O sea, los 13.700 millones de años del universo no está establecido. Esos son unos cálculos hechos en base a hipótesis que pueden ir cambiando. Pero las últimas mediciones con web las siguen manteniendo. El concepto del tiempo, eso lo podemos hablar aquí en un programa entero. Ah, bueno. El concepto del tiempo es muy... Hoy todavía es muy controversial. Ese otro libro. O mejor no hablemos de eso. No hablemos de eso. Porque no. Ahora, estamos hablando de ese salto. Nadie tiene un mecanismo que explique cómo se llegó a esta... Exacto. A la primera estructura de la vida. ¿Y cuál es el problema fundamental que hay ahí? Yo voy a explicar algunos problemitas que tienen, que hay que investigar sobre el origen de la vida en la tierra, pero vamos a hablar sobre un aspecto fundamental. No se puede hablar de la vida sin hablar de una cosa que se llama el dogma central de la biología molecular. La vida biológica que conocemos. No se puede hablar de eso sin hablar del dogma central de la biología molecular. Qué bueno que usted mencionó la palabra dogma. Bueno, pero se llama dogma porque está ahí... No, y es así. ...y es imposible discutirlo. Es correcto. Porque es una cosa que no es... Yo no lo planteé como idea. ¿Dejará de ser dogma cuando se compruebe? No, está comprobado. El problema es que le llaman dogma porque es imposible... ¿Demostrarlo? No, destruirlo. Ah, bueno. Es una cosa indestructible. Ah, ok. ¿Cómo la evolución? Sí, que la evolución lo que pasa es que se va... Me estás desviando. Sí, lo estás desviando. Porque se va por evolución nada más. Eso tiene varias implicaciones. Se va por un único camino. Hay muchos otros caminos que tienen que confluir. Que confluyen para la evolución. Claro, claro. Pero vamos a hablar sobre el asunto del dogma. ¿Qué es lo que dice el dogma central de la biología molecular? Dice que tú tienes una molécula básica donde está codificado toda la vida. El ácido dexosirribonucleico. El ADN. El ADN. Entonces, está ahí. Ahora, para poder decodificar el ADN, tú tienes que agarrar y convertirlo en una molécula que lleva el mensaje que... Uno de los mensajes, porque son muchos mensajes que llevan ese mensaje. Se llama ARN mensajero. Exacto. Y que entonces... Que fue bien estudiado con el SIDA, con el HIV. Ahí fue que el retrovirus y todas esas cosas. Sí, todo esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que el ADN... No, yo quiero describir para que la gente entienda por ahí afuera. ¿Qué es lo que... ¿Por qué es tan central para la vida el comprender eso? Esa parte. Entonces, el ADN mensajero viaja hacia un organilo que se llama ribosoma, donde el mensaje es leído y trans... Transcrito de nuevo. No, no. Ahí transcrito. Se cambia de uno al otro. Ahí, no, no. Es el de uno al otro fue de mensajero. De ADN pasa ARN y de ARN vuelve y se convierte en información. Eso ya no se llama transcripción, eso se llama... Transducción. Hay tres mecanismos. Traducción, transcripción... Este es transcripción. O sea, ¿qué es lo que le va a transcribir? Es convertir en realidad física lo que está... Es lo que dice el mensaje. Y esa realidad física es una proteína. ¿Qué son proteínas? Todo eso hay que explicarlo. Aminoácidos. No, todas proteínas son... Todas aquellas estructuras... Aminoácidos, interrumpa. No, no, perdón. Es así. Todas las proteínas están compuestas de aminoácidos. Aminoácidos, claro. Sí, pero todas... Entonces, ¿qué es lo que hace una proteína? Hay dos tipos de funciones. Pero no sigan que no por decirse. Escuchemos. La proteína, además, hay dos tipos de funciones. Estructurales, que dan estructura a las células, y funcionales, que es la que catalizan todas las reacciones químicas que hacen que la vida exista. Ahora bien, mira qué interesante. ¿Cuál es el problema que tiene ese dogma? No, pero no es un dogma demostrado que es importante. No, pero hay un problema. Hay un problema. Y es que surge de ahí una cosa interesante. Para convertir el ADN en ARN, ¿qué hace falta? Las enzimas, que son proteínas. Exacto. Y para convertir el ADN en proteínas, ¿qué hace falta? Los que están en ribosoma, 48 proteínas diferentes, enzimas. O sea, que para hacer la línea de transformación, hacen falta el producto final. Exactamente. Que son las proteínas. Entonces, como yo armé... No pueden subsistir una sin la otra. ¿Cómo pudo eso haber comenzado? Una sin la otra no subsiste. El gran problema. En cada etapa yo necesito el producto final. ¿Cómo? Ahí hay un problema. ¿Cómo yo resuelvo eso? Es el huevo y la gallina. ¿Eh? Es el huevo y la gallina. Peor que el huevo y la gallina. Eso es peor. ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo así? Oh, tú te imaginas cómo yo convierto el ADN en ARN mensajero. Oh, una serie de proteínas que se llaman enzimas, leen el código que está en la molécula de ADN y lo transfieren a un nuevo código y construyen una buena molécula. Pero esos son 4, 5, 6, 7 enzimas o proteínas diferentes. Pero que ellas se producen y están codificadas en el ADN. Y están codificadas. Y tienen que haber sido producidas para que ellas puedan venir a hacer ese trabajo ahí. Entonces, ¿cómo tú me resuelves? Es una máquina molecular. Tiene que funcionar todo al mismo tiempo. Pero es una máquina molecular donde... Pues déjeme hablar. No, 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 no. Él es el invitado nuestro. Sí, pero le estoy dando aquí ciencia también. Él es el invitado nuestro, por favor, no le interrumpa. Está bien, pero la interrupción era válida. Está bien, es válida. Pero yo lo que no quiero es que la gente de la audiencia se quede confundida sobre cuál es el problema. Pero todos nos vamos a quedar confundidos porque estamos todos confundidos. No, 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 no. Está claro que el ADN tiene que ser convertido en ARN mensajero y el ARN mensajero convertido en la proteína. Eso está claro. Eso se sabe. Ese es el dogma. Ahora bien. Las moléculas psiquiátricas sí que trabajan. Bueno, entonces, pero el problema está. Yo necesito el producto final de ese proceso, que son proteínas, en cada una de las etapas de transformación. Bueno, comencemos entonces, hagamos el ejercicio mental de comenzar con el ADN solo. ¿Cómo yo lo convierto a ARN? No necesito proteínas, pero las proteínas no están ahí porque al final que están... Exactamente. Entonces, ¿cómo yo convierto ese ARN en proteína? Bueno, en la proteína que ya... O sea, eso no se ha comprobado. ¿Cómo se produce eso? Sí, se comprobó. Todo eso está comprobado. ¿Cómo se produce? Simplemente tú tienes, que ya se conocen cuatro o cinco enzimas, que leen el ADN y entonces cuando lo leen, producen una nueva molécula de ARN, ¿verdad? Que se llama mensajero. Quizás. Eso se conoce al dedillo, así. Cómo se hace, el mecanismo y todo eso. Ok. Y entonces el ARN mensajero emigra a un conjunto de proteínas que son como cuarenta y pico de proteínas que están bien organizadas para leer ese código y convertirlo en proteína. Eso se llama, ese mecanismo, eso se llama ribosoma, esa parte de la máquina. Ribosoma es la parte del núcleo de la célula que se encarga de leer el ADN, convertirlo en... Exactamente, donde está la información genética. No, leer la información genética y convertirla en producto final que es proteína. Entonces, eso está completamente estudiado. El problema es que cuando tú coges eso que se sabe que funciona así, tú dices, ok, vamos a ver cómo se originó eso. Ahí es que viene el problema de discusión del origen de la vida. ¿Cómo yo origino eso? Si obligatoriamente, para poder hacer... ¿Y hay alguna teoría sobre cómo se originó eso? Hay varias teorías. Ok. Ok. Lo que quiero es mostrar que eso solo, el descubrimiento y establecimiento, y, ¿cómo se llama ahí? A casi veneración del dogma, yo le llamo dogma fundamental. La biología molecular. Yo le llamo dogma central de la biología molecular, que es irreputable. Muy bien, eso está ahí. La gente lo vio, pero tú no oyes ningún científico diciendo, ¿y cómo se originó eso? ¿Por qué? Porque, ok, así es el mecanismo de la vida. El mecanismo de funcionamiento, sí. Es un dogma, funciona, sí. Ya, funciona. Ahora, ese es el mecanismo. El origen es el problema. ¿Cómo tú originaste ese mecanismo? Si para poder leer al ADN hacen falta proteínas, y para poder leerlo y convertirlo en ARN mensajero, y para convertir, leer el ARN mensajero y convertirlo en proteína, para cada una de esas etapas hacen falta proteínas. Entonces, yo pongo eso ahí, y si no hay proteínas, eso no funciona. Para nada, agárrate, yo cojo ahora mismo. Y vamos a hablar un poquito de tecnología. Se inventó lo que se llama hoy la PCR, polinucleides. Polimerasa chain reaction, reacción de polimerasa, de cadena de polimerasa. Se descubrió esto, y un tipo dijo, vamos a poner eso en funcionar para yo reproducir mucho ADN, y ARN, y poder analizarlo. Pero, ¿qué es lo que hace? Entonces, él coge la cadena de ADN y la pone ahí. Léete, no se lee. No se puede leer, no se puede reproducir, porque no hay proteína. Entonces, él agarra y le pone las enzimas. Un inductor enzomático. Entonces, ¿qué pasa? Como ya él tiene las proteínas que son necesarias, el proceso se da. Entonces, ahí te vuelve a preguntar, en el origen de la vida, eso que está ahí solo, sin proteínas, no puede arrancar. Tenía que haber las proteínas. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de organización, de la producción de lo que fuera, eso significa que necesita un arranque, un arrancador. ¿Un motor? No, un arrancador. ¿Y qué significa un arrancador? No. El motor es ese. Yo necesito un tipo que me lo arranque primero. El coil. Ah. Tú necesitas el coil del motor. El tipo que tenga la llave, el arrancador. Que diga, arranca. Porque tú necesitas ponerle el proteínas inicialmente. Ok, este es el sistema. Ok, entonces hasta ahora la ciencia no conoce el arrancador. No conoce el arrancador. Entonces, reconocer... ¿Qué teoría hay sobre ese arrancador? Ahora voy sobre eso. Reconocer que yo no conozco el arrancador y dejar eso abierto a investigación, es lo que debe hacer la ciencia. Y lo que le da espacio, entonces, a que entren los dogmas, a decir que el arrancador es culano. No, porque de aquel lado, Julio, ya lo dio. Pero una pregunta que yo quiero hacerle, Dios, Bené. Cuando hablamos de la vida, ¿estamos hablando del ser humano o todo lo que es vida? Pues, entre comillas, el adiós. Tú te desayunaste. Ay, ayúdalo, Héctor. Porque este es un tema duro. No, de verdad, yo no. Este es un tema duro. Vamos a coger ahora un break. Vamos a beber agua, vamos a beber proteínas, vamos a usar los 31 aminoácidos esenciales que existen. ¿Tantos? No son tantos. Son 31. No. Son 31 aminoácidos esenciales. Son 21. Pero él es el científico, señor. Los esenciales son... No, 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 es el científico. No, porque están hablando de científico. No, no, no. Exacto. Perdón, perdón. ¿Tú quieres minimizar esto ahora? No, no, perdón. Oye, el amboncito. 31 aminoácidos esenciales. Son 31. No, son menos. Son 21. Y de los 21 hay 8 esenciales. Ingenieros son 3 esenciales. ¿Qué es lo que significa esencial? Esenciales esenciales. Vamos, vamos. Búscate. No, yo no tengo que buscar nada, mi hijo. Yo tengo 10 años. Yo tengo 10 años. Ah, esenciales. Vamos a echar una parte. Búscate ya GPT. Vamos a echar una parte. El que te acaba. ¿Cuántos aminoácidos esenciales hay? Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. ¿Dónde te aprendiste eso? En Mocu, en Nueva York. En Nueva York, cuando dice doctorado, en Biocu. ¡Ay, qué guapo! Tal y como decía el ingeniero, hay un tipo de esenciales, después de 9 sube a 20, después de 21, otros dicen 22. Están los aminoácidos biológicos, que son los famosos 31 que yo decía. En otra palabra, el aminoácido es la estructura básica de la proteína. De todas las proteínas. Y la proteína y la estructura básica de los aminoácidos son cuatro bases. No, al revés. A, T, D, C, B, D, D. No, las bases son cosas diferentes a los aminoácidos. Pero las bases son las que forman. ¡Qué bueno que tú estás entrando! Sí, vamos. Bueno, pero espérate. ¡Qué bueno que tú estás entrando ahí! No me ha quedado porque parezco un imbécil. No, no, las bases. Espérate. Las bases, adenina, timina, citocina y guanina. Sí. El uracilo, uracilo. Un poquito imbécil. Un poquito imbécil. No, el uracilo ya es la quinta. Eso es, el uracilo va al aire. El aire, exactamente. Exactamente. Pero esas cuatro, adenina, timina, citocina, guanina. ¿Por qué? Ellas son las que forman la secuencia del ADN. La secuencia de base. ¿Y esas secuencias de ADN qué forman? No, ellas no forman. La secuencia de ADN lo único que hace es codificar. Codificar para que se lea el mensaje. Pero no hace, no forman aminoácidos. Ahora ellas codifican. ¿Y de qué están formados los aminoácidos? Ahora voy. Los aminoácidos, igual que todo, carbono, nitrógeno, nitrógeno. Pero vamos a poner, para no confundir a la gente, tú tienes cuatro bases. Es igual que el alfabeto de nosotros, que tiene cuántas letras. O como el uno y el dos de la computadora, el binario. No, este es mejor. El alfabeto fue mejor. Veintiocho letras, veintinueve con la c. Veintiocho letras. Bueno, aquí tú tienes cuatro letras. Con cuatro tú lo formató. Con esas cuatro tú formas todo. Ahora, ¿qué forma? Tú puedes poner palabras. El número de palabras, el número de palabras que tú puedes formar son sesenta y cuatro. Son miles de recombinaciones. No, 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 sesenta y cuatro palabras. Ahora, con esas palabras, tú haces oraciones. Exacto. Ahora bien, ¿qué es lo que es la palabra? Tú tienes, nada más tienes sesenta y cuatro palabras, que es la combinación de esas cuatro, de esas cuatro letras. Sí. Hace sesenta y cuatro combinaciones de tres. Y cada tres de esas es una palabra. Ok. Y eso se llama, en biología molecular, el codón. O sea, la unidad de código. Sí, el codón. El codón. Entonces, ¿qué resulta? No el codón. No el codón. Cada palabra codifica un mensaje para la producción de un aminoácido. Para la incorporación en la proteína de un aminoácido. Entonces, como hay sesenta y cuatro, tú dirás, pues hay sesenta y cuatro aminoácidos. No. La naturaleza es bien sabia y hay redundancia. Son veinte aminoácidos. Y hay varios codones que codifican para un solo aminoácido y así por el estilo. Esa redundancia tiene mucho valor. La naturaleza es sabia. Ahora, ¿qué pasa? Y el que la hizo más. O sea, tú las bases, la secuencia de bases, lo que tiene son palabras de tres bases. Cada una, un codón se lee. Ahora, cuando tú lo llevas eso todo hasta el ribosoma, el ribosoma lo va a leer. ¿De qué manera? Hay unos ácidos ribonucleicos activadores que llevan en la colita un aminoácido. Y abajo tienen el anticodón. Y entonces ya van en el ribosoma y buscan el codón que le corresponde con el anticodón. Y entonces ese aminoácido que tiene en la colita es el que va a conectar con otro aminoácido que vino antes. Pero tú ves, las bases no producen aminoácidos, solamente codifican para que se sepa qué aminoácido va a incorporar en la secuencia de proteína. Y todo eso está sistematizado. Y todo eso está hecho. En el mecanismo molecular. ¿Cuál es el origen de todo ese orden molecular? Debe de haber alguna propuesta. No se dé provocar, doctor. ¿Qué es lo que propone? No, pero déjalo que déjalo que le haga la pregunta. O sea, yo no puedo preguntar. Déjalo que le haga la pregunta. ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuáles son? No, no, yo, espérate. Yo te voy a decir una cosa. Si tú le das a un muchacho de 10 años, un computador, una laptop, y tú le dices a él, dime cómo fue que se construyó eso. El mío tiene ocho y ya lo sabe No, no, él no sabe cómo se construyó Él simplemente es un usuario Ah, usuario, exacto Ah, no, yo digo, ¿cómo se construye? Tú me estás cayendo a mí Ahí viene el gancho Ahí viene el gancho que le enseña en la universidad abierta En la universidad americana abierta es ese Y responderte tu pregunta Hasta que yo no pueda clarificar Todo el problema de observar la vida Entonces vivimos Que el primer asunto era que se sabe Todos esos mecanismos que se conocen Se conocen, ¿qué es lo que hace la ciencia? A la ciencia no me la quiere poner entre la pared y la pared Así por así La ciencia se pone a investigar lo que tiene en las narices Y va profundizando Y va construyendo en base a eso Y cambiando La ciencia tenía Había muchas explicaciones de la vida Antes de ¿Cómo se llama? Del dogma biomolecular Antes de Pasteur Claro Que decían que era de generación espontánea Pero la ciencia se fue investigando poco a poco Y ha llegado ahora a lo que tenemos Un eslogma fundamental De la biología molecular Y toda la biología molecular Que explica todo Pero ¿Cuáles son las propuestas? Voy a eso Es que si tú no me dejas llegar ahí ¿Por qué estoy haciendo estas explicaciones? Porque tú me interrumpiste Queriendo que yo llegara al final Sin haber recorrido Lo necesario para que se me entienda al final Correcto Lo primero que hay que hacer es Observar bien El fenómeno Para entender el fenómeno Para poder yo buscar ese origen final Vamos a coger un ejemplo Que lo hizo Lo utilizó más mal que el diablo El penco Que dice Que si tú vas a Santiago Que si tú vas a Puerto Plata Y pasas por 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 Cuando Él lo hizo mal Pero El penco Hasta eso hizo mal Si no El pobrecito Que si tú vas al palacio Si yo me acuerdo El asunto esto es ¿Qué tú haces? Aquí se dice bien claro Eso Eso que quiere decir es Yo tengo Si yo voy de A a B Yo tengo que conocer demasiado bien A Para saber Y conocer a B Para saber Poder establecer las rutas De llegar de A a B Eso fue lo que quiso decir el penco Cuando dijo eso Que nosotros que hacemos talleres de planificación Le explicamos a la gente Si usted va de la capital a Santiago Usted tiene que salir de la capital No de Samaná Porque usted tiene que conocer a donde está Saber donde quiere llegar para establecer una ruta Esta es la situación Que tenemos La biología molecular está en ese proceso Es un pedacito Ahora vamos a otro problemita Porque hay que observar la vida en todo su ámbito Para llevarla al extremo Y decir ¿Cuál es el problema que tenemos en la mano? El que estudia química Y principalmente si estudia termodinámica Se da cuenta Que la vida como la conocemos Se expresa a través de química Pero La vida que nosotros conocemos Es la única forma de química De esa característica que existe No lo sabemos No, no Se han hecho un montón de experimentos Y se muestra Y hay hipótesis por ahí De que ¿Cómo puede haber planeta Donde la vida no tenga la misma química que tiene aquí? Exacto Por eso es una conjetura Y que la evolución sea de lagarto O la evolución de insectos Y no de monos Pero ¿Cuál es el problema? Es una conjetura No, pero ya eso es Conjetura Eso es macro Pero cuando tú agarras y dices Vamos entonces a analizar ¿Cómo es posible? ¿Cómo Los experimentos que este muchacho hizo A partir de París Mostraron que se formaban aminoácidos Y todo eso Se ha demostrado con varios experimentos Que los aminoácidos que se forman Y las bases que se forman Todo depende De El microclima químico Claro Donde tú hagas Donde tú Induzcas los fenómenos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Microclima No es lo mismo La tierra que Plutón No, vamos no En la misma tierra No es lo mismo Un rincón cerca de un volcán Que es un rincón cerca del De De la Amazona Que está llena de humedad Porque ahí tú tienes pH diferente ¿Cómo se llama? Claro, claro Y minerales diferentes Y cuando viene a ver La reacción química Que se produce Esa producción Totalmente diferente Unos productos diferentes Entonces yo te voy a preguntar El mismo Mille Lo presentó así También en su conferencia Entonces cuando tú agarras Y analizas Toda la forma de vida Desde el virus Hasta el más inteligente Que somos nosotros Más evolucionados Tú encuentras que tienen Un solo problema ¿Cuál es? Oh Siempre es Es la misma estructura De química Solamente la misma Cuatro bases Igualita Y lo mismo Veinte aminoácidos O sea tú estás diciendo Hay una sola Forma posible De la vida química En la tierra De todas las posibles Eso quiere decir Que no tuvo origen En diferentes microclimas Sino que De alguna manera La vida en la tierra Fue sembrada ¿Por qué? Fue sembrada Porque no hay otra manera Para explicar Por qué Es la misma estructura química ¿Qué significa sembrar? Vamos a quedarnos ahí Porque yo creo que Llegamos a un punto precioso Como para hacer Ya sé la hipótesis ¿De dónde viene esa siembra? ¿De un asteroide? Exacto Vamos para allá Qué bueno Entonces ¿Qué es lo que quiere decir? Que si vamos a hablar Del origen de la vida Oigan esto Si vamos a hablar Del origen de la vida Tenemos que salir Del planeta Tierra Porque El origen de la vida Aquí Parece ser Que es una forma De vida Que fue sembrada Es decir Que nació a partir De otra O sea ¿Usted le llama Mala atención La teoría De la panspermia? La panspermia Es lo que Todo eso condujo A la hipótesis De la panspermia Exacto Es decir Que el origen De la vida En la tierra No vino de la tierra Vino de otra parte Exacto Y ahora Hay muchas hipótesis Como Francis Crick Que también estableció Que la extraterrestre La trajeron No, no Esa es una Especulación Hay varias Son especulaciones Pero son Sí, pero ellos Están presentando Esa es la de que Meteoritos llegan aquí Los meteoritos Y también los meteoritos Y encontraron un clima Y una temperatura Y un pH No, no es tan simple Traían ya La vida en ellos Ah, ok Y se reprodujo aquí Y se reprodujo aquí Porque no es Esa es una La otra es la que Vinieron extraterrestres Y la sembraron aquí Como ustedes lo ven En el Como es la película Prometeo Ustedes lo vieron Exacto Y aparece Este extranjero Este, como llamo Este ser Extraterrestre Y él se bebe La otra es La sopa Y se debarata Él mismo Y se La más aceptada Es que por medio De rayos ultravioletas Golpeando una roca En un charco primigenio Vino por azar Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la única Que nos sirve Está decatada En la tierra Por el tiempo Ahora Esa hipótesis Esa la decaltaron Es una forma De cualquier forma Que llegara Es una sola No hay Todas las posibilidades Lo más interesante Es que una vez Se hizo investigación Se hizo investigación De la vida Las formas de vida Que había En el fondo del océano Donde se Donde está Como se llama Repirando la tierra Por ahí Sí La fusión térmica De los volcanes Submarino Exacto Y que se encontró Ahí Los seres vivos Que estaban por ahí No usaban oxígeno No Usaban el azufre Sin embargo Cuando le hicieron El análisis genético Y todo eso Tenía la misma estructura Genética 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 Química Pero se habían adaptado Al azufre Se habían adaptado Al azufre Pero esa no era Panspermina No, no Eso no es No, no Yo no te digo Que es la Panspermina Lo que Eso demuestra Que independientemente Como los microclimas Adaptan a la vida La vida básica Fundamental Sigue siendo la misma En cualquier parte Del planeta Los climas cambian Pero la estructura Biomolecular De la vida Es la misma Exacto La estructura Biomolecular Cambia Lo que no cambia Es la base De esa estructura La base Eso es lo que está diciendo Alberto Y se adapta Que teóricamente El origen de la vida Apareció en el África No, no Es que eso no es otra cosa El área Tú estás mono Todo el tiempo Hoy hay biología Molecular En la sociedad Por eso Por eso Por es que la gente Dice que no tiene Con quien Carlos ¿Por qué Qué le coge Con los monos Lo ayúdalos señor Es que tú Nada más Quiere perder Los monos Estamos hablando De la vida Uny celular Estamos hablando De los hombres Que tú hayas salido De la África No significa Que todo el mundo Salió de la África Usted salió De la África Yo vine de un meteorito Yo vine de un meteorito Perdón Yo vine de un meteorito Un meteorito Y si esto Quiere creer Que vino de un meteorito Yo soy chino tú eres del África hay uno más queda tiempo vamos a coger un break más para que usted siga solo y dejar esto del mono y el mono y el mono, venga señores estamos en un solo pedacito de la mitad de la mitad del tema estamos viendo las teorías sobre el origen de la vida las teorías, fíjense que hoy no hemos opinado, ni los ateos pueden opinar ni los cristianos están opinando hasta que nosotros basemos por lo menos lo que conocemos como los orígenes posibles o las explicaciones posibles del origen de la vida pero si hay algo real las cuatro bases forman los 64 codones es la misma para el que respira sufre como golpe de respiro de oxígeno o para el que no respira nada porque hay organismos anaeróbicos y quienes son diferentes totalmente entonces volvemos volvemos al punto de nuevo cuáles son esas teorías de esos orígenes están ahí usted entra al chat GPT y le pregunta cuáles son las teorías sobre el origen de la vida te darían esas y dentro de todas esas teorías del origen de la vida profesor ingeniero diómedes aibar el chat GPT diógenes 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 la lámpara yo te conozco por la lámpara en alguna de esas teorías que el chat GPT va a expresar existe alguna teoría religiosa el chat te va a decir que existen postulados religiosos del origen de la vida perfecto pero cuando usted le pregunta explicaciones científicas entonces descarta todo postulado religioso porque ya estamos hablando de la vida como un fenómeno material exacto no como un fenómeno espiritual que son cosas en otras palabras son campos distintos exacto o sea que tú no tienes que hablar ni el adiós si te vas al origen si te vas al origen si te vas al origen bueno él está en África él está en África que si yo cuántos millones de años después yo estoy en el origen todavía ahora yo no he planteado ninguna hipótesis yo estoy preguntando por la que la ciencia está mostrando entonces para que entienda porque como tú eres nuevo en el programa y no lo vas a seguir siendo porque tú vas a venir aquí varias veces al año a seguir este tema déjame decirte algo discúlpame sí el científico más completo que ha pisado este programa según Ricardo Nieves el más completo según Ricardo Nieves Diógenes Haibar es el científico más completo de la República Dominicana y alrededor que no es la gran vaina porque el República Dominicana oye oye y no echándole escoba esto oye no echándole escoba porque ustedes me quieren dar duro a mí porque soy un simple cristianito que lo que le gusta es la ciencia yo tengo yo tengo casi 40 grupos internacionales que siguen el programa 40 grupos y me siguen agregando que siguen este programa esto no lo siguen solamente pero perdón algo que tú me enseñaste a mí y yo tengo que aceptarlo y soy humilde grupo de ciencia yo te estoy hablando hombre de ciencia tú me enseñaste a entender que Eladio era igual de religioso que los fanáticos religiosos igual que yo 100% no ni siquiera tú porque yo no tengo que ser un fanático a ti es más tú estás por encima es verdad tú me estás hablando con el corazón sí sí déjame darte un dato déjame darte un dato tú eres un fanático ateo déjame darte un dato ateo déjame darte un dato yo no le veo Eladio como fanático tú tú regularmente te ubica como el salvador un día tú estás del lado de los cristianos pero fervoroso vaina que le encojona a los ateos Eladio Eladio mira estoy contigo y de repente él está del otro lado es verdad pero sin embargo tú eres Aristóteles a ustedes los cristianos Aristóteles espérate a ustedes los cristianos cuando yo le doy su fuetazo no le incomoda tanto no 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 te amamos más ahí voy como la susceptibilidad de estos ateos tú no sabes lo que te quieren estos ateos son la gente más susceptible del mundo cuántos ateos tú conoces cuántos ateos tú conoces usted no conoce más que yo señor yo te pregunto tú quieres estar bien con Dios con el diablo yo te pregunto en todos los grupos de ateos porque el ingeniero no es ateo es un hombre de ciencia pura todo lo contrario ¿cuántos ateos han venido a aplicarte el origen de la vida aquí? te llegó no no te voy a decir la naturaleza mía para que lo aprendas y no se te equivoque más a mí me importan un carajo los ateos y mucho más los cristianos se pueden ir al carajo los dos grupos a mí también entonces cuando yo ataco a los ateos no es por ponerme en buena con los cristianos porque por mí se pueden ir al carajo todos esa es mi naturaleza dígame arrogante pero se piden en la misma mierda los cristianos y los ateos entonces a mí no me cuando tú me ubiques ubícame en el medio Aristóteles a mí no me ubique de ningún lado pero Aristóteles era religioso de ningún lado no él era dualista a mí no me ubique de ningún lado ahora cuando yo escucho a diógenes y vamos a escuchar a diógenes a través del año eso para dos o tres intolerantes imbéciles que preguntan ellos no quieren que ni te pregunten sino que tú hables sin seguir eso es estúpido señor aquí le estamos hablando como dice diógenes diógenes le quiere hablar 10% hace 10% que le interesa este tema realmente son más del día estamos creciendo porque no es que va a aprender ya el origen de la vida pero lo va a investigar se lo van a preguntar a cha GPC se lo van a preguntar a cha GPC es verdad lo que está diciendo el ingeniero no le pregunte nada a esa vaina que se ha inventado donde fracasó el banco que lo sostiene el Silicon Valley que el Silicon Valley escúcheme el banco el Silicon Valley creyó que bro donde están los intelectuales informáticos escúcheme donde están los intelectuales informáticos para que sirve esa vaina para ahí entonces cuáles son para lo que vamos a estudiar con el cha GPC y con Wikipedia y con los libros de ciencia el origen de la vida cuáles son para usted las que más debemos ponerle interés bueno son inevitables es inevitable que se hable de la sopa primigenia la sopa primigenia siempre va a estar porque siempre tuvo que haber un inicio con una sopa tú sabes cómo podríamos aprender de la sopa primigenia incluso la paspermia si Tokichi es un dembow de la sopa primigenia no en serio llega 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 primero es necesario que la gente entienda qué es lo que es la sopa primigenia porque sea aquí en la tierra o en otro planeta o en otro universo tenía que haber una sopa primigenia obligatoriamente qué más después de eso es bueno que la gente entienda lo que se llama estructuras disipativas de Prigoyín que son aquellas secuencias de química de reacciones químicas que se dan independientemente de que no haya vida y que son características de lo que está de que existe en los procesos como el origen de los elementos fundamentales del universo el hidrógeno el eléctrico ahí surge la química tú no pega una eso no es química sí pero que no tiene que ver con esto no claro que no la otra es que la como llama la pangea como llama la paspermia la paspermia que explica bueno ok el origen de la vida puede ser este 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 pero en la tierra no pudo haber un origen terrestre tuvo que haber sido importado por cualquiera que sea el mecanismo asteroides o extraterrestres etc y porque simplemente por dos razones porque hay una sola estructura fundamental habiendo miles de microclimas en la tierra entonces una sola estructura fundamental eso quiere decir que vino común que vino de fuera ok perfecto y hay alguien que sostiene esa misma teoría suya no eso no es mía eso no es nada eso no es de esa es la discusión esa es la discusión que se tiene pero Discovery Channel tiene mil programas donde plantea el primer ateroide el ateroide como se hizo entonces esas son las cosas que hasta ahora en el 2023 existen no hay más hay más hay más porque el problema está cuando tú te vas a la parte de que fue introducido aquí por extraterrestres hay muchas teorías diferentes primero que hay una que dice no la vida lo trajeron los extraterrestres aquí en diferentes etapas la primera fue que sembraron la vida básica para que evolucionara esa era de Francis Crick sí que lo tienen varios segundo esa vida básica evolucionó y cuando llegó a un momento en que había evolucionado para crear primates y una serie de cosas entonces decidieron otros extraterrestres venir y ya hacerle ingeniería genética a los primates creando los diferentes esa la tenían los sumerios los diferentes homínidos que hay que crearon entonces incluso tú sabes que es una manera de interpretar el atablido sumerio habla de eso es una manera de interpretar también el génesis de la de la biblia que eso que cuando Dios creó que le sacó costillas que hay más los sumerios eso son manipulaciones genéticas sí eso es manipulación genética es una interpretación correcta entonces además de eso hay varios tipos de razones para que hace manipulación genética de primates o sea que la interpretación genética del génesis es hablando de un extraterrestre a lo cual ellos llaman Dios del barro de la tierra donde tiene todos los elementos exacto entonces hay que aceptarlo es una interpretación lo que pasa es que está diciendo bien claro ahí que un extraterrestre que un extraterrestre vamos a ser vamos a ser un hombre o un ser a nuestra imagen y semejanza o a son cri le dice que significa imagen y semejanza que tiene parte genética de la que yo tengo o sea que yo soy un híbrido o sea no Dios no pues tú considera Dios pero usted sabe con esa terminación nos quedamos cómodos todos nos quedamos cómodos los cristianos y los odio ateos nos quedamos cómodos diciendo eso porque en la próxima vez que usted intervenga en este programa vamos a seguir con con porque la gente cuando dice extraterrestre están creyendo que es un marciano que viene entonces tenemos que romper tenemos que romper eso quiero decir una cosa antes para que la gente entienda el problema de esto que estamos hablando cuál es el problema por qué la ciencia a dónde se limita la ciencia si usted coge los diferentes estadios de evolución del universo creado que tiene que venir a hablar de ese tema vamos a ver qué pasa la ciencia tiene muy buenas explicaciones de cómo desde el Big Bang se llegó a la formación de todos desde la singularidad para acá hay muchas buenas explicaciones todos los elementos como las estrellas crearon todo eso perdón muy bien explicado todo eso después hay muy buena explicación de cómo esos elementos bajo determinadas condiciones fueron creando diferentes estructuras químicas que están en los diferentes planetas y lo explican muy bien y todo eso es evolución de un origen está evolucionando hasta aquí después de aquí evoluciona hasta aquí y qué pasa con la ciencia que llega un punto entonces dice aquí hay un problemita yo puedo explicar todas las transiciones claro pero no puedo explicar la transición de la vida no biológica a la vida biológica espérate ahí y después qué pasa ese punto que es una singularidad entonces agarra después de ese punto de esa singularidad yo puedo explicar perfectamente todo el proceso de evolución de la vida nosotros tenemos aquí desde hace un tiempo pero algunos no nos escuchan y otros nos escuchan que nosotros decimos la ciencia la singularidad en la ciencia no puede decir lo siguiente Dios creó la vida para que evolucionara eso no lo puede ni refutar un científico ni comprobar un dogmático religioso es todo entonces a través de eso vamos a seguir haciendo este ejercicio de programa los lunes porque los lunes tenemos que tener un equilibrio habíamos notado que el grupo cristiano se comía con yuca a todo el ateo que venía entonces yo he tenido que buscar científicos no ateos porque tengo entendido que usted tiene su propia conceptualización por eso pero eso es lo que acabo pero eso es lo que acabo de decir Carlos que el que el como te dice ingeniero phd doctor no tu eres doctor tu tienes un doctorado en enzimas si yo tengo química tu sabes que el audio tiene también doctorado en encima encima de mi encima de la mata no